Oh Jesús, en ti la patria espera, gloria buscando con intenso ardor. Guíala tú, bendice su bandera, danúa su face, magnífico esplendor. Salve divino, foco de amor, salva al pueblo argentino, escucha su clamor. Salva al pueblo argentino, sagrado corazón. Amemoración, un nuevo recuerdo, una nueva oportunidad para volver a leer nuestra historia y reconocer la mano providente de Dios en el paso por este bendito suelo argentino. Hoy un nuevo aniversario de aquellos acontecimientos de 25 de mayo de 1810, cuando de una u otra manera un grupo de hombres decidieron iniciar un camino de libertad y de soberanía. Un camino que fue siempre difícil, lo sigue siendo, pero fue una puerta que se abrió después de las invasiones inglesas, del espíritu que influyó en los hombres de aquel tiempo haber logrado detener el avance de los ingleses sobre nuestra tierra. Después se lanzaron a esta gesta de querer ser libres. Esa libertad se empieza a tejer muy de a poquito. Empezó ya por 1810, pero todavía hoy sigue siendo en muchos aspectos un desafío importante. Por eso, esta misa la rezamos especialmente por nuestro país. Vamos a rezar la misa de la Virgen de Luján, poniendo bajo su manto a toda nuestra querida Argentina, a todos los habitantes de este suelo. También pedir por el eterno descanso de aquellos que han ido poniendo su granito de arena para ser grande este país. Así que especialmente rezamos hoy por la memoria de puntualmente estos hombres que estuvieron en esa primera junta de mayo de 1810, allí en el Cabildo de Buenos Aires. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesús, que nos enviará el Espíritu Santo, y con su muerte ha roto las ataduras de la misma muerte, esta hora y siempre, con todos ustedes. Y con tu espíritu. Uno de los ejercicios más importantes para afirmar la identidad de una nación, el Papa Francisco lo dice con insistencia, es la memoria. La memoria es un lugar sagrado en el cual uno tiene la posibilidad de entrar, de hacer memoria para también descubrir lo oscuro, descubrir aquello que no nos permite avanzar, que nos impide amar de verdad. Ese es el pecado, va poniendo en nuestra vida, bueno, trabas, dificultades, violencias. Todo eso nos aleja de Dios, nos aleja de los hermanos. Pidamos de corazón perdón por todas aquellas cosas que nos alejaron del amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios que es amor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, mira a tu pueblo que peregrina en Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Luján, concedele tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esta misa, con esta oración, ponemos las intenciones que nos han traído, bueno, los que nos hacen llegar por el chat, pero también los que lo van anotando en el chat del santuario y ustedes por las intenciones de Juan, por Carlos y Elsa, una intención a San José, a San Roque, por la salud y la familia de pie, por la salud de Tomás, de Eva, de Vanessa, de Morena, de Apolo, de Zacarías, de Belén, de Martín, de Nina, de Sofía, Bautista, Julia, Malena, Dana, Walter, Mariano, Miguel Ángel, por el eterno descanso de Santiago Sidiari, de Melisa y de su bebé Máximo. Puchamos ahora la palabra que el Señor tiene para regalarnos en la Sagrada Escritura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y, convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín, «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos». Apenas pronuncio estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente. Nosotros no encontramos nada de malo en este hombre, y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel, como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que los sacaran de allí y los llevaran de nuevo a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, «Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, «Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte». Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciéndome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Dios mío, porque me refugio en ti. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego por ellos solamente, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno. Como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y los seguiré dándoselos a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. El gran sueño de Jesús. Cuando Jesús reza, la imagen de la oración del Señor siempre es una expresión del deseo más profundo de su corazón. Cada vez que Jesús está rezando, está abriendo su corazón de par en par, nos está dejando entrar a su mundo más íntimo. En este capítulo 17 de San Juan, el Señor ya a punto de despedirse, porque después de este capítulo 17 comenzará el relato de la pasión. Aná al Padre, una oración en la cual va a ponernos a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros en el corazón de Dios. Es la oración sacerdotal de Jesús. Jesús se ofrece al Padre con nosotros, se entrega. Y en esta oración desnuda quizás su anhelo, su deseo más intenso. Que todos sean uno. El gran sueño de Jesús es la unidad. Y por ese sueño, Él dio su vida. Él ha dicho ya en el Evangelio, algunos capítulos antes, cuando yo sea elevado en lo alto, en el momento de la cruz, atraeré a todos hacia mí, dice Jesús. Esa atracción que genera el acto de amor, lo único que atrae es el amor. Uno puede a veces sentirse atraído por alguna belleza exterior, sentirse atraído por el gusto de algunas cosas materiales, como el dinero. Sin embargo, uno se da cuenta que eso es pasajero. Llegamos ahí y nos empezamos como a destruir, a debilitar, se empieza a pagar. Lo único que genera un deseo ardiente, un deseo real, que atrae con una fuerza imparable, es el amor. Es lo único. Por eso esa atracción de Jesús hacia Él se da por el acto de amor en la cruz. Y en este día tan especial, en el cual parece que la palabra nos regala un eco de lo que, de alguna manera, está latiendo con mucha fuerza en el corazón del pueblo argentino. No, la unidad. Y la unidad solo es posible a través de la paz. Escuchamos en los relatos de los hechos de los apóstoles que se nos cuenta también estos conflictos y esta dificultad que la iglesia primitiva fue encontrando para lograr la unidad. Los fariseos, los saduceos, los conflictos internos. La unidad no es una empresa fácil. La unidad no se logra sino a través de la cruz. Ese es el mensaje más profundo que nos puede haber dejado el Evangelio. La unidad es estar todos juntos en el corazón de Dios. Nadie va a quedar afuera. Sin embargo, por otro lado, está la contrapartida. Para que haya unidad, para que realmente seamos uno. ¿Saben cuál es el peligro de esto? Que si no, cada uno vive en cualquiera. Vive en la suya. Y cuando vivimos en la nuestra nos vamos autocondenando. Esa es una realidad muy humana también. El corazón humano late de amor y el amor es unidad. El amor no es individualismo. Y eso el Señor lo deja claro y para eso el Señor entrega su vida. Por eso en este tiempo y en este día puntualmente, la iglesia nos invita a volver a poner la mirada en el corazón de nuestra historia y volver a donde todo empezó. Volver a aquel día de 1810. Un grupo de hombres, un pueblo, cansado ya de la fatiga, de la opresión y sobre todas las cosas, cansados de ser tratados sin dignidad por una corona española que estaba debilitada. El rey estaba preso en Francia. Y entonces había que tomar, hacerse cargo de las cosas. Jesús se hace cargo de nuestra historia con la cruz. A nosotros nos tocó hacernos cargo de la historia. Y empezar a trazar un nuevo camino. Después de aquel acalorado debate del 22 de mayo, el 25 de mayo se vota esta primera junta de gobierno que lo tujo a Cornelio Saavedra como presidente. Donde había un sacerdote. Y había otros grandes hombres como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Castelli. Hombres que entendieron que había que tomar las riendas del país y empezar a hacer un camino nuevo. Con sus aciertos y errores, por supuesto, porque son seres humanos. Ya hemos superado, me parece, esa mirada de la idealización de la historia, de poder dogmatizar, de canonizar personajes en la historia. No. Simplemente es dar una mirada agradecida del paso de esos hombres por nuestra historia y lo que han podido ir sembrando. Y a eso lo agradecemos. Y por eso hacemos la misa en Acción de Gracias. Un tiempo nuevo se abrió en aquella época. Un tiempo de libertad, de soberanía y sobre todas las cosas de hacerse cargo de que ahora nos toca a nosotros trabajar por la unidad. Hoy es un día para volver a rezar, pidiéndole a la Virgen de Luján por la unidad de todos los argentinos. Atravesados históricamente por un clima como de permanente violencia. De guerras internas. De desprecio y destrato por el otro. De injusticias. De falta de sintonía del corazón. Bueno, hay mucha violencia que ha atravesado y atraviesa nuestra historia, pero por otro lado también hay un halo de luz que nos cubre y nos atraviesa. Y que nos vuelva a poner de pie. Y que sabemos que hay todavía, como lo ha habido antes y lo habrá mañana, argentinos y argentinas que todavía tienen un corazón grande para poder amar. Y para poder seguir luchando por un país mejor. Más justo, más solidario, más fraterno. Y aunque a veces parece que nos pinchamos y nos caemos. Ayer leía una meditación del cardenal Eduardo Pironio, que hablando de argentinos que han amado con un corazón grande, él es un ejemplo claro de eso. Lo tenemos aquí enterrado a este costado. Está abierta la causa de beatificación. Estamos rezando para que Pironio sea beato muy pronto. Un hombre de esta tierra, un hombre aquí de la Virgen de Luján, escribió una meditación en un tiempo muy difícil de nuestra historia, muy oscuro, que se llama Meditación para los Tiempos Difíciles. Y ahí dice Pironio que cuando uno está desesperanzado, cuando perdemos la esperanza, vieron que a veces no creemos, nos pinchamos. Parece que da todo lo mismo. Y entonces él dice, cuando la esperanza se nos viene abajo, nos sostiene la esperanza de nuestros hermanos. Si nos toca pincharnos y hundirnos, como el profeta Elías en el Antiguo Testamento, cuando el hambre y la sed lo voltean y dice, hasta acá llegué, no puedo más, viene el mismo Dios y le dice, no, no, levantate, comé. Y seguí caminando porque todavía queda un largo camino por andar. Bueno, el Cardenal Pironio nos invita a eso. Cuando nos caemos por la falta de esperanza, siempre habrá un hermano, una hermana que nos va a volver a levantar y nos va a decir, dale, adelante. Sigamos codo a codo que todavía queda mucho camino por andar. Así se va tejiendo nuestra historia común. Como un eco de este sueño que Jesús nos invita a transitar a todos. Que todos sean uno. La unidad entretejida por la lucha, también por la justicia y por la paz. Pero también la unidad entretejida por los sueños comunes. Por el acompañarnos y el hacernos cargo de la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Cuando se rompe la careta, quedamos iguales. Como diría el tango, mano a mano hemos quedado en ese, mano a mano empezamos a descubrir al otro como un igual a nosotros. Y si hay algo que uno aprende aquí a los pies de la Virgen de Luján es a ser humildes. Y a descubrir que nadie es más que nadie. A descubrir que no hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar ni nadie tan rico que no necesite recibir nada. Todos tenemos algo bueno para poner en la mesa de nuestra Argentina y poder ayudar a construir un futuro mejor. Por otro lado, todos necesitamos también hacer experiencia de ese amor que nos atrae, que nos llama a venir. Creo que ese es el testimonio más vivo de estos hombres que el 25 de mayo de 1810, luego de firmar esa primera junta de gobierno en el Cabildo de Buenos Aires, cruzaron la plaza hasta la catedral para rezar el Tedeum. Esa oración en la cual le damos gracias a ti, Dios. Te alabamos por este don tan bendito de nuestra querida Argentina. Y sobre todo la historia de nuestra Argentina. Qué triste es ver hoy también que muchas veces se ningunea la mirada de nuestra historia. Es más, tristemente, sabemos poca de nuestra historia. Y eso nos va volviendo también como pueblos más mediocres, más chatos y con menos capacidad de mirar a lo grande. Y estimular el trabajo para que los proyectos que alimentan nuestros sueños sean también proyectos mucho más jugados y que vuelvan la vida un poco más digna. Creo que es un lindo desafío el que hoy podemos asumir a los pies de la Virgen de Luján, desde las casas, los que nos miran, los que estamos aquí presentes. Verla a ella bañada de la bandera de nuestro país es entrar en la Virgen y encontrar en su oración también sencilla y silenciosa, pero también en aquella oración que ella hizo alabando a Dios porque ha mirado en ella la pequeñez, la humildad, pero también ha mirado en ella un corazón enamorado. Pidámosle a María hoy que nos regale un corazón enamorado, un corazón enamorado, un corazón atraído por el amor de Dios, un corazón atraído porque donde duele la vida hay una oportunidad para volver a sanar. Un corazón enamorado, atraído por una cruz que nos muestra que el mal no tiene la última palabra, que la oscuridad no tiene la última palabra, que la enfermedad, que el dolor, que la violencia, que la división son siempre vencidos por el amor. Y ese amor que se entregó en una cruz, que hoy nos atrae a venir a él. Miremos a María entonces, pidámosle a ella que nos regale un corazón amante como el suyo, que pueda descubrir en las cosas pequeñas, sencillas, en los desafíos cotidianos, la verdadera grandeza que se esconde en una vida que busca siempre la verdad y el bien. Que no se ahogue el grito de libertad que Dios sembró en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Aquellos hombres lo entendieron y pusieron su vida para eso, insisto, con sus errores, pero también con ese acto que se necesita para impulsar ante el peligro si es necesario dar la vida. Ese grito de libertad, si se acalla, si se ahoga, entonces estaremos perdidos. Pidamos al Señor y a la Virgen que nos regalen ese corazón enamorado que busque la libertad, la verdad y el bien. Que ayuda a que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, desde el pedacito que nos toque, podamos comprometer nuestra historia por los que vendrán, por los que vinieron y por los que estamos. Pidamos a la Virgen hoy por nuestro país para que seamos uno, para que realmente el dolor y la alegría de cada argentino y de cada argentina a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, desde usuario y a la quiaca, sea el dolor y la alegría de cada uno de nosotros también. Que la Virgen nos siga acompañando como lo viene haciendo hace ya casi 400 años. Que nos siga mirando con amor, que nos ayuda a seguir descubriendo las sendas de libertad que el Señor Jesús con la cruz nos abrió para siempre. Y que nos siga mirando con amor, que nos siga mirando con amor, que nos siga mirando con amor y en el bien. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ahora vamos a poner aquí en el altar como un gesto también el pan y el vino, un pedacito de pan, un poquito de vino, que se van a convertir en el cuerpo y en la sangre de Jesús que se entrega por nosotros. Este acto que abre de vuelta las puertas de la eternidad. Acompañamos este momento cantando y realizamos la colecta solidaria. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recibelo, es nuestro don, recibelo de nuestras manos, Señor. Este pan y este vino. Recibelo, recibelo de nuestras manos, Señor. Recemos, hermanas, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo, necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, Dios Todopoderoso y Eterno. cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límite que nos manifiestas en María Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina. Para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo, Jesucristo tu Hijo, nuestro único Salvador. A él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana las alturas, bendicto es el que viene. En nombre del Señor. Llegamos al momento en el cual este pan y este vino se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús que se entrega por nosotros en este momento como un acto de adoración a Dios aquellos que pueden se ponen de rodillas. Santo eres, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, querida iglesia peregrina, este es Jesús, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ponemos en este momento especial de la misa a todos nuestros seres amados que ya han partido a la casa del Padre. Pedimos especialmente también por aquellos hombres protagonistas y testigos de aquel momento, de aquel 25 de mayo de 1810 y de todos los hombres y mujeres que han hecho grande este país dando su vida por el sueño de la unidad. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Argentina, con los apóstoles, San José, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de humildad y de confianza por sabernos hijos de Dios, recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté hoy siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Podemos compartir un signo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Querida familia, querida iglesia peregrina, la fe nos dice que este es Jesús, el Hijo de María. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Vamos a pasar ahora a recibir a Jesús en la Eucaristía. Pasamos en dos filas haciendo procesionalmente la espera. Lo que siempre les pedimos, por favor, comulgar adelante nuestro. Gracias. Bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh, Padre nuestro, conservemos la unidad. que el Maestro nos mandó, doña guerra que haya paz, doña y odio que haya amor. Oh, Padre nuestro, el Señor nos ordenó, devolver el bien por mal. Sé testigos de su amor, perdonando de verdad, oh, Padre nuestro. Al que vive en el dolor, al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh, Padre nuestro, el Señor que nos llamó a vivir en unidad. nos congregue con su amor y en feliz eternidad. Oh, Padre nuestro. De pie, por favor, oremos. Alimentados, Padre, con este sacramento de nuestra salvación, te pedimos que experimentemos siempre la protección de la Santísima Virgen María, en cuyo honor te hemos ofrecido este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En la homilía hablábamos de esta meditación para los tiempos difíciles del Cardenal Pironio, y al final de esa meditación, Pironio nos dice que el miedo tiene como dos caras. Por un lado, el miedo ante los desafíos difíciles. Es normal tener miedo cuando uno va a afrontar cosas importantes en su vida. Ese miedo es muy cristiano, dice él. Pero después hay otro miedo que es autodestructivo, que paraliza, que es el miedo del yo no puedo, es el miedo del yo no llego a esto, a mí no me da. Bueno, hoy estamos rezando para que este sueño de Jesús, que es la unidad de todos, que todos sean uno, nos ayude a vencer los miedos. No tenemos que tener miedo. Todos tenemos la fuerza interior para poder vivir libres y para poder dar lo mejor de cada una para nuestro país. Por eso, ahora les voy a proponer rezar antes de la oración a la Virgen, la oración por la patria, esta oración que ya tiene más de 20 años, pero que se escribió en un momento en el cual nuestro país necesitaba de verdad unidad. Yo la voy a rezar, si alguno la sabe, le pido también que me acompañe y que la rece junto conmigo. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, patrona de la Argentina, juega por nosotros. Le regalamos un aplauso a la Virgen. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva! En este séptimo día de la novena del Espíritu Santo, aquí tenemos el Sirio. El domingo que viene es Pentecostés, la venida del Espíritu para planificar la vida de la Iglesia. Vamos a rezar especialmente pidiendo el don de la piedad como entrega total en las manos del Padre. Espíritu Santo, que vives en el corazón de los hijos e hijas. Regálanos vivir plenamente unidos a nuestro Padre de amor, de modo que en este caminar juntos nos abandonemos en una constante actitud orante, cada día con mayor entrega en sus manos providentes y generosas. Les voy a dar la bendición final. Con esta bendición también quedarán bendecidos los objetos religiosos, las fotos de sus seres queridos, las llaves de los vehículos de los hogares. Y luego de la bendición pasaré haciendo la aspersión también con el agua bendita para aquellos que quieran recibirlo. Así que les pido que se queden donde están y los que están al costado que se acerquen un poquito aquí a los costados de las columnas. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que descienda sobre todos ustedes, sus seres amados, sobre nuestra querida Argentina, por intercesión de la Virgen, la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios presente en medio nuestro. Jesús está vivo. La misa ha terminado. Podemos continuar este día en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias a todos, a todas por haber venido a celebrar aquí a los pies de la Virgen. Le regalamos otro aplauso a nuestra madre y le pedimos especialmente que nos siga cuidando a todos como nación. Gracias, que tengan un feliz día de la patria y bendecido día aquí en Luján y regreso a sus hogares. Ahora voy a pasar haciendo la aspersión y acompañamos esta despedida cantando. Oh, Santísima, Oh, Purísima, Dulce Virgen María, Madre amada, Immaculada, Orra, Orra por nosotros.